Muy buenas a todos, ya estamos en el quinto día de tres. Se me ha hecho largo. Pero cómo se te puede hacer largo esto. Se me ha hecho largo, de hecho me dices ahora mismo que llevamos solo dos de convention center. La ilusión, Dani, la ilusión. La ilusión está. De compartir conmigo, tú y yo. La ilusión está, pero la falta de sueño. Bueno, pero esto es culpa tuya también. Tres de la mañana. Tres y media de la mañana y nos hemos despertado a las siete. Entre que me doy mi y no, me dieron a las cuatro y cuando me di cuenta ya están despertados sonando. No te quejes, porque esto es el de tres y es bonito. Pero podías tomar algo para dormir. Bueno, hoy hemos probado muchos, muchos juegos. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas muy buenas, cosas muy malas. No tan muy buenas. Y nada, a las nueve de la mañana hemos empezado con Rage 2. Te lo he podido probar yo. Y me ha gustado mucho. Tiene la jugabilidad, el Gunplay. Gunplay. De Gunplay. De GUNplay. Exacto. No de GAMEplay. L-A-Y. Que la gente dice, no, Gunplay, Gunplay. Es que estas de la administración no saben pronunciar. ¿Vale? Gunplay. El sistema de tiroteos, ¿vale? Que tiene lo de la esencia de ID de software. Pero es verdad que tal vez no es tan rápido y frenético como Doom, ¿no? Lo que me ha gustado son las habilidades. Porque tienes como unas nanotecnologías que te permiten hacer ataques especiales. Como por ejemplo, darle un bimbazo en la cara a uno y que salga despedido. O saltar y pegar un puñetazo en el suelo para que explote todo como si fuera el titán de Destiny. Un monta expansiva, ¿no? Sí. Y esto, más la escopeta, más un boomerang metálico de tres barras que vuelve, tal, que puedes marcar a los enemigos y va a tener dirigido, pues hace que la jugabilidad me ha gustado mucho. No hemos podido probar nada de conducción, pero el título pinta muy bien y el mundo post-apocalíptico y grosero está muy bien. Muchas de estas cosas que mencionas no estaban en el primero. Los poderes y demás, o sea, se centraba mucho más en este entorno Mad Max, disparar y coches. El primero era, yo creo que era mucho más clásico. Y aquí no, aquí se han, están mostrando cosillas que me han gustado mucho. Y junto a ello, tú os podéis probar una cosa, bueno, quizás no tan sorprendente. Elder Scrolls Blades, el Elder Scrolls para móviles que vimos anunciado en la conferencia de CESDA cuando decían, llega el Elder Scrolls hasta para neveras, pues lo tenemos hasta para móviles, no es un Skyrim, ni es nada de por el estilo, es un Elder Scrolls que no funciona nada bien en dispositivos móviles. El movimiento es muy tosco, le tienes que dar dos veces para correr, luego manejas, el joystick derecho, pero también lo puedes manejar con una especie de joystick izquierdo de una manera muy, repito, tosca. Tenemos la interfaz clásica del scroll, pero no tenemos brújula, por lo que no creo que haya exploración, en todo momento fuimos por pasillos. El combate sí que te permite diferentes puntos de ataque, arriba, abajo, derecha y izquierda. Sí, pero muy limitado el combate. Pero es que luego el combate, si te vienen varios enemigos... Se ponen en fila. Efectivamente, tal cual, te centra la cámara en el enemigo y esto está aquí esperando, está esperando por ti. No puedes moverte más, tú estás haciendo combate. Hasta que no acabes con el nada. Yo creo que el problema que tienes es que el control o el juego no es nativo de móvil, no está pensado en los controles para móvil que tienen que funcionar ahí y visualmente es chulo, pero a mí me ha decepcionado lo que he probado. No, a mí me ha decepcionado abocadamente, es decir, lo pudimos probar ahí antes de entrar en Rage y era un aperitivo bastante amargo. Sí, sí. ¿Qué más? Spiro o Spyro, dile como quieras. Spyro. Lo he podido probar, he capturado, vamos, subiéramos un vídeo en MediStation y me ha gustado, visualmente es muy vistoso, han sabido rellenar lo que ahora sería un vacío absoluto con mucha vegetación, con muchos elementos que hacen que te sientas... Unas poligonales planas de Play 1, ¿no? Sí, sí, ahora la verdad es que luce muy bien y haces que te sientas arropado, ¿no? Pero jugablemente es un juego que se le notan los años porque tanto el sistema de plataformas como la manera de matar enemigos no es complicado, era un juego más de exploración, de avanzar, no tenía gran desafío y ahora mismo es un juego que está un poco desfasado ahí, pero creo que todavía aguanta bien. Yo le tengo unas ganas. Bueno. Más que a Crash tengo, ¿eh? Bueno, sí. Cuando salió Crash yo dije, muy bien, ahora quiero un Spyro. Sí, hay gente para todo, ¿no? O sea, no es un poco guía. Dejate que caza la taberna, ¿no? Sí, no. Pero bueno, yo creo que el factor nostalgia es importante, han hecho un buen trabajo audiovisual y se va a notar, aunque ya te digo, no es el título que te va a decir, wow, era mucho mejor las plataformas de los 90 que ahora, no, eso sí. Pero bueno. Nintendo. Teníamos una gran cita con Nintendo y primera pequeña decepción, que no estuvieran los mechas a mí me ha roto el corazón. Nos ha comentado un compañero del país que el título de los mechas tiene una profundidad muy grande, así que echadle un ojo. Sí, sí, sí. Y hemos podido probar, pues, los dos grandes. Smash, Pokémon Let's Go. Let's Go, Pokémon Let's Go. Y Starlink. Starlink también hemos jugado, sí, sí. Smash, es complicado. O sea, Smash. Ahora veréis imágenes de salvajando a Smash. Es una versión definitiva con, ya lo habéis visto en el direct largo y tendido. Jugablemente, a primera vista parece que es un Smash más y, claro, hasta que no profundices con los cambios jugables, con los cambios a la hora, pues, tanto del Dodge como del Air Dash, etcétera, que son mucho más profundos y tal, a la gente seguramente le costará ver diferencias entre Wii U. Yo lo veo bastante continuista, cosa que no es malo porque Brawl, por ejemplo, quedó un poco rezagado a nivel jugable, ¿no? Hemos podido probar a la chica Inlink de Splatoon, ahí con el rodillo pisando todo el mundo, a Ridley, que puede volar, tirar cosillas y tal. Yo te he visto con Ridley, hace una cosa que no era volar, pero bueno, voy a dejarlo. Sí, me han lanzado por las nubes, luego tengo que coger a Link para pegarle a un Cloud, que, bueno, es lo normal, ¿no? Que el Link le metame cosa ese. ¿Sabes qué me gusta a mí de los Smash, la historia? Con Master Hunt y toda la historia que hay detrás. Hay un vídeo en mi station, leyendas urbanas, echad un ojo, a ver qué hacen ahora con eso. A ver, porque en el de Wii U no había una historia, historia, propiamente dicho, como el viajero espacial o como se llamara en Brawl. Pero en ningún Smash llegó a ver historia como tal, pero lo de Master Hunt estaba ahí, lo del niño que juega con sus muñecos y tenía la mano que era la adulta, la otra que era la niñez, etc. El título se ve muy bien, se ve muy bien. Hemos jugado partidas a cuatro jugadores, eran espectaculares, hemos jugado en una de las atalayas de Breath of the Wild que se derrumbaba según los golpes y es muy sólido. Y he hecho en falta, seguramente, pues que nos den mucho más contenido a nivel de escenarios, a nivel de personajes, porque nuevos nuevos hay poquito, y a nivel de modos. Yo creo que, ya te digo, un modo tipo historia como el que hubo en Brawl estaría muy bien, además de los desafíos y todo eso. En fin, es el juego estrella, está claro. ¿Y luego qué? Pokémon Let's Go. Me han solucionado algunas dudas, pero es lo que me esperaba. O sea, es una reinterpretación de Pokémon Amarillo. De hecho, al PR que estaba le pregunté y dije, vale, pero lo que pudimos probar era el Bosque Verde, básicamente. Los enfrentamientos contra entrenadores y captura de Pokémon. Le he preguntado, ¿habrá el mismo tipo de Pokémon legendarios con esa historia que hay detrás y luego la Liga Pokémon? Y me dice, eso no te lo puedo decir. Así como que otra cosa sí que me dijo que directamente no. Eso me dijo que no me lo podía confirmar. Sistema de captura de Pokémon Go. Teníamos la bola, que en la bola manejábamos todo. Teníamos dos botones, un A y un B. Con el A entrábamos en... Perdón, con el B entrábamos en el menú. Con el A realizamos todas las acciones. Una vez que vemos a un Pokémon en la hierba alta y nos aparece, lanzamos la Poké Ball para capturarlo. Podemos darle frutas, igual que pasa en Pokémon Go. Y luego los enfrentamientos contra entrenadores son exactamente igual que en un Pokémon tradicional. Es muy vistoso, gráficamente. Pero ahí se queda. Tú me dijiste, oye, se ve un poco simple. Y digo, es que Pokémon amarillo realmente no tenía mucho más. Yo tenía una duda. Si encontrarte Pokémon salvajes solo sirve para capturarlos cuando subes de nivel a tus Pokémon. Con enfrentamientos de entrenadores, pero también capturando. Porque ocurre lo mismo que en Pokémon Go. Exacto, cuando los capturas subes de nivel. Si los capturas de una sola bola ganas más experiencia. Si los capturas con bola curva ganas aún más experiencia. Y que, 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 así subes de nivel. Ha cogido a Charmander, ¿vale? Para luchar contra un ratatada de esos. Y el Charmander se ha ido a tomar viento. O sea, ha palmado el pobre Charmander. No tenía ascuas todavía el Charmander. Estaba el pobre con arañazos. No sacaba ni fuego. No podía, no podía. Pero bueno. No, como decía en el anterior vídeo. No creo que sea el título que, por ejemplo, yo esté buscando. Que llevo jugando a Pokémon durante 20 años. Es una puerta de entrada del público de Go. De los niños, de los jóvenes. El mismo perra de Nintendo nos lo dijo. Que es, la jugada es esa. Es captar a este público que, pues a lo mejor nunca profundizó en Pokémon. Si se vicio a Pokémon Go. Entiende cómo funciona ese sistema de captura. Y ahora además, pues le damos un sistema de aventura con ese mismo conocimiento. ¿Qué más? Al mediodía, antes de... No sé qué antes, si no hemos comido casi. A Pro Evolution Soccer 2019. Efectivamente. Me ha sorprendido muy gratamente. Yo hoy hace 2-3 años que hablo muy bien de Pro Evolution Soccer. Lo sabe todo el mundo. Aunque soy jugador de FIFA. Y este año me ha sorprendido gratamente. Jugablemente es continuista. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. El año pasado hicieron un juego muy sólido a nivel jugable. Pero a nivel visual han dado un paso al frente. Un césped mucho más detallado. Las animaciones, la ropa se ven... Muy definidos en césped. Sí. La ropa es verdad que tiene... Los pliegues se ven como se mueven perfectamente. Muchas caras perfectamente recreadas con fidelidad. Y me ha gustado. Ha anunciado algunas licencias, como la Liga Rusa en exclusiva y tal. Le va a pesar mucho que no tiene la Champions, que no tiene la Liga Española, que no tiene la Premier. Eso le va a pesar mucho. Pero los Option Files salvan en la papeleta. Pero igualmente me ha gustado. Me ha gustado mucho jugablemente. Vistoso es... Yo creo que es el mejor juego de la saga a nivel visual de largo. Luego, he hecho una capturilla, ¿sabes? Y algunos amigos me han dicho, hostia, si que han mejorado FIFA. Y digo, no, no, no es FIFA. O sea que ha mejorado mucho. Y a ver jugablemente qué tal. Han metido algunos cambios que ya os explicaré en un texto. Pero resumiendo, si eres fan de la saga Pro, te va a gustar este juego porque está muy sólido. Y si estás buscando un juego de fútbol, pues... Luego nos hemos ido corriendo a Nanko Bandai a probar títulos de licencias anime. Sí, bueno, nos quedamos con Soul Calibur 6. Sí, porque el resto no lo vamos a comentar de momento. De hecho, alguno ya lo comentamos, como el Jump Force, que hemos hecho una entrevista con su desarrollador. Pero Soul Calibur 6, muy interesante, a mí me gustó. Sí, 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 se ve muy bien. Con Yera el de Rivia, podemos probarlo. Funciona con un Real Engine 4. El juego es muy sólido. El juego recupera un poco la jugabilidad del 2, con alguna mecánica del 3. Yo lo he visto muy bien con el tema de los War Team Pass. Una puerta de entrada con ataques muy sencillos para los más nuevos que los más veteranos podrán repeler más o menos bien. Es muy fácil hacer cualquier tipo de ataque especial. Y además, yo no he parado de hacerlo si no estoy de jugar este tipo de títulos. Y lo que nos han comentado del modo historia. Será el modo historia más largo de la saga, en formato libro de crónicas de aventuras, donde tendremos escenas, viñetas, no sé qué. El protagonista es Killing, que está curioso eso. Y veremos qué tal. Pero a mí me ha dejado buen sabor de boca, la verdad. ¿Te ha dejado tan buen sabor de boca Dragon Ball FighterZ? El Switch. Estaba muy verde. También es verdad que era una demo, lo decía en el título que probamos. Era una demo que seguramente le queda trabajo. Y no, solamente no. Es que le queda porque veíamos un dropeo de frames increíble. Incluso el título en pantalla parada, o sea, viendo los personajes respirar, los veías que iba a hacer cine mudo. Sí, no... Yo ya he leído declaraciones que dicen que el juego va a ir a 60 frames por segundo. Era el principal problema que tenían. Si este juego no ha salido antes en Switch es porque querían mantener la resolución por el nivel de detalle. Y 60 frames por segundo porque son básicos. Y hoy hemos visto que no estaba... Pues bueno, que había un drop de frames que se notaba. Yo creo que tiene trabajo por delante. Si al final lo consiguen los 60 frames, es un juego que se veía más o menos. Se veía bien, no se veía como 4K, pero se veía bien. Faltará eso. Y nada, poco más, ¿no? Nos hemos soltado Spider-Man. ¡Wow! ¡Wow! Me ha encantado Spider-Man. Hemos tenido la oportunidad de probarlo en el stand de Sony, de prensa, y increíble, o sea, muy ágil el movimiento. Cuando lo vimos en el tráiler, que decíamos, ¡oh, script! Sí, nada. Para nada, para nada. O sea, puedes hacer exactamente lo mismo que se ve en el tráiler. Ya no decimos lo de columpiar, sino que tiene virguerías que puedes meterte, lo repetís 7 o 8 veces, entre vallas, meterte entre los bidones de agua gigantes. Por debajo de las piernas de los enemigos. Efectivamente. Coger objetos al momento. Un combate muy rocksteady, muy lo que conocimos. Muy Batmanar. De Batman, pero, bueno, yo lo he visto más ágil también, porque no deja de ser Spider-Man, que tal vez se mueve más, con una facilidad mayor para realizar combos, bastante mucho más sencillos, aunque ciertos ataques son los mismos que se ejecutan prácticamente igual. Y la exploración y el movimiento súper correcto por los edificios. Puedes cogerte a todos sitios, si no te coges puedes correr por las paredes. Ya no estaremos en lo alto del edificio más alto de la ciudad y lanzar una telaraña al aire. No, ahí no podrá, tendrás que pulsar X para que se acerque a un muro. Y, no sé, me ha encantado Spider-Man. Y se ve de lujo. De este vais a tener video de impresiones hoy también. Se ve espectacular. Hemos podido hacer dos misiones por ciudad, más un enfrentamiento con un boss muy chulo. Y nada, esto es lo que ha dado que sí... Este día de hoy, en Convention Center, probando títulos. Mañana también tenemos trabajo. Ya, pero ya hablaremos de ello. Mañana por fin vemos Resident Evil 2, que lo podremos jugar y era hora. Han montado ahí una casa enorme, bueno, una casa no, lo que es la comisaría de Raccoon City, que para los 7.7 habían montado la casa, ahora tiene la comisaría, que van a estar atrás de ahí. Sí, a jugar. Nada, lo dejamos aquí. Mañana, sexto y ya último resumen de la semana del E3. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, like y subscribe. Y si no, dislike. Y si no, comentadnos que el gameplay no es correcto. Y si no, os hacéis otro sitio. Y ya está, que os va por canales. La taberna, no sé qué sé. ¡Anda! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!